Hola comandos, Luai utiliza no recoil en Free Fire Cracks, hoy estaremos aclarando esta situación y cada uno de ustedes va a decidir si es verdad o no, para la comunidad no es un secreto que algunos jugadores de PC utilizan trampa dentro del juego Cracks, utilizan algunos ajustes, algunas modificaciones y siempre van a tener ventajas sobre los jugadores de celular, alguna de estas cosas es la macro para los que no conocen, la macro es ajustar o configurar una tecla del computador para que haga múltiples funciones, supongamos que en el momento en que nosotros estamos jugando, vamos a disparar, vamos a agacharnos, colocar pared, luego vamos a correr, estos son prácticamente como 4 funciones, 4 teclas que tenemos que oprimir o presionar en nuestra pantalla, entonces esto va a tardar demasiado, en cambio en el PC algunos emuladores y algunas personas pues instalan programas para que la macro les funcione, en el momento en que ellos oprimen una sola tecla hace hasta más de 4 funciones al tiempo, quiere decir que en menos de un segundo pueden hacer todo esto, en cambio uno tarda un poco más en el celular Cracks, otra de las ventajas que tienen los jugadores de PC es que están utilizando algo llamado Regedit, ya que con el Regedit va a alterar un poco más la sensibilidad dentro del juego y también le va a poner un límite a lo que sería la mira, en el momento en que nosotros estamos disparando y tenemos mucha sensibilidad, pues casi siempre la mira se nos va para el cielo Cracks, en cambio en el PC cuando modifican lo que es el Regedit van a tener mayor sensibilidad y van a configurar demasiado estos ajustes, esto quiere decir que en el momento en que se configura esto Cracks pues van a tener una mejor sensibilidad y también van a alterar un poco lo que sería el punto de disparo, ya que le coloca un límite en la pantalla para que la mira no suba más de eso, quiere decir que cuando están jugando en el mouse y lo desplazan totalmente hacia arriba, pues nunca va a sobrepasar el punto de la cabeza, siempre se va a mantener ahí, así lo eleven lo máximo, siempre va a quedar ahí Cracks, ese va a ser un punto fijo y ese va a ser el límite para el Regedit, y la situación en donde muchos jugadores están acusando al UI de que está utilizando no recoil, esto significa no retroceso, ¿Cómo funciona? Es muy sencillo Cracks, en el momento en que nosotros estamos disparando en el punto rojo, cuando oprimimos el disparador, todas las armas siempre tienen retroceso, pero en el juego no es como en la vida real, que casi siempre impulsa el cuerpo de uno hacia atrás, en el juego funciona el retroceso de la siguiente manera, en el momento en que nosotros mantenemos presionado lo que sería el disparador de muchas armas, pues automáticamente lo que sería el punto gris o la mira se va a expandir Cracks, y en el momento en que esta mira se expande, pues las balas también se dispersan, nunca van a quedar en un punto fijo, este es el momento en donde muchos jugadores afirman de que el UI está utilizando lo que es el no recoil, ya que en este momento deja presionada el arma, y el retroceso se determina en el juego, cuando la mira se expande, ahí se amplió la mira, pero las balas nunca se dispersan, siempre están en un punto fijo Cracks, esto quiere decir que aparentemente si utilizó lo que sería el no recoil, así que tenemos bastante evidencia donde algunos influencers verificados de la compañía, están utilizando este tipo de cosas Cracks, y compran lo que sería la configuración del no recoil, que equivale aproximadamente a 200 reales, esto es un total de 35 dólares aproximados, este tipo de cosas les da bastantes ventajas a los jugadores de PC, alguno de estos beneficios es que el tiro no se va a exparcir, las balas no se exparcen, aumenta la precisión, es mucho más fácil dar capa, tiro a la cabeza, y hay menos errores en los tiros, o sea casi siempre es punto constante, de esto se trata el no recoil, lo están vendiendo, muchos jugadores lo están comprando, entre eso algunos influencers de PC Cracks, la verdad es bastante lamentable que ocurra esto dentro del juego, por acá tenemos evidencia con el AK, antes de utilizar no recoil, en el momento en que activan este tipo de cosas, vea como dispara y las balas nunca se dispersan, o sea, usted la puede mantener presionada, sirve con cualquier arma, vea la doble vector, antes del no recoil, las balas se dispersan, y eso que tiene una distancia bastante amplia, y vea, vea acá Cracks, la mantiene presionada, se dispersa, o sea, funciona el no retroceso, y todas las balas van a tiro a la cabeza, nada más lo único que necesitan es tener punto rojo, en el momento en que tengan punto rojo, así la dejen presionadísima, siempre van a pegar todo capa, esto prácticamente es como si fuera un monmenú Cracks, esto es hackear el juego literal, acá tenemos más evidencia, con una MP40, de esta distancia, se ha bajado prácticamente el enemigo, esto es algo que ya se pasan Cracks, vean con una core, ustedes saben que la core ya la nerfearon demasiado, y con el no recoil parece una barret, pero con muchas balas, vea, todo es punto rojo, todo es punto rojo, y esto lo están utilizando muchos jugadores de PC, legalmente, en las políticas antitrampas de la compañía, dice que la modificación, manipulación o edición, de los paquetes, o lo que serían aplicaciones de hackeo, o todo cambio que altere el juego, y tengan un beneficio, esto va a interferir dentro del juego, por lo tanto no está permitido Cracks, cualquier persona que sea encontrada culpable de hackear, tendrá su cuenta y su dispositivo suspendido permanentemente, esto está dentro de las reglas de Garena, se supone que esto está totalmente prohibido, así que es bastante claro dentro de las políticas de Garena, dice que está totalmente prohibido este tipo de acciones, este tipo de cosas Cracks, en el caso de Lugay, cada quien es libre de jugar como desee, eso es mi opinión Cracks, y si él se entretiene jugando con ese tipo de cosas, pues ya es la vida personal de él, cada quien se divierte como quiera dentro del juego, cada quien es libre Cracks, pero el problema acá es que están dañando la jugabilidad a las otras personas, o sea imagínense en una clasificatoria, y estos jugadores de PC que la gran mayoría está utilizando de esto Cracks, se están aprovechando de los jugadores de móvil, y lo peor es que se creen insanos, se creen los mejores jugadores para saber que el juego es de celular, así que la verdad Cracks, creo que ya es justo de que Garena separe a los jugadores de PC de los de móvil Cracks, ya es hora de que hagan este tipo de cosas los moderadores, somos la única región la cual todavía está jugando con jugadores de PC, lo que pasó en el continente asiático es lo mismo, ya hay muchas personas de PC que están aprovechándose de estas cosas, así que en Asia Garena decidió separar a los jugadores de PC, lo mismo ocurrió en Brasil hace poco, ya que realizaron el primer torneo de jugadores de PC de Firefighter, el cual invitaron a muchos influencers, a muchas personas bastante reconocidas que jugaban en PC, el mismo moderador de esa región, les había dicho a estos influencers de que no vayan a utilizar ningún programa que altere este tipo de cosas, que tengan beneficio, así que lamentablemente todos ellos sabían las reglas, y hubieron 10 personas, 10 influencers bastante grandes de Brasil, los cuales se les detectó que estaban utilizando trampa, estaban utilizando todo este tipo de cosas, y Garena considera esto como trampa, ya que expulsó a estos 10 jugadores, a estas 10 personas bastante famosas de ese país, los sacaron del torneo, pero no decidieron banearle las cuentas, solo los expulsaron y los sancionaron, nunca más pueden participar en un torneo de Garena, de ahí fue que hace poco Garena Brasil, tomó la decisión de separar también los jugadores de PC a los de Mobile Cracks, somos la única región, prácticamente en todo el mundo, que no han separado los jugadores de PC, creo que ya es hora, obviamente que Garena no va a banear las cuentas de estos jugadores de PC, ya que estas personas también le invierten dinero al juego, y son bastante jugadores de PC, pero algo bastante justo en Latinoamérica, es que ya es hora de que los de PC jueguen con PC Cracks, o sea, que emparejen clasificatoria macro contra macro, todos los que utilicen este tipo de cosas, que jueguen entre ellos mismos, a ver si en verdad se van a entretener o se van a aburrir, ya que muchos de ellos se aprovechan, es porque les emparejan con jugadores de celular, y ya se pasan Cracks, se pasan con todo este tipo de cosas, porque en verdad eso no es ni insano ni nada, eso no es jugador profesional, eso es una persona que se está aprovechando de algunos ajustes, y pagan dinero solo para tener estos beneficios, y creerse en muchos más que los demás, o sea, los verdaderos jugadores son los de móvil.